Ronaldo, Figo, Eto'o y hasta el mismísimo Luis Enrique son algunos de los futbolistas que han vestido las camisetas de los dos eternos rivales, Real Madrid y Barcelona. ¿A qué jugador culé le gustaría la afición verlo formando parte del club blanco? Vamos a verlo. A Busquets, en el puesto de Modric, por ejemplo. Yo, siendo madrista, ninguno tampoco. Yo a Messi, me pondría en el puesto de, falta uno ahí, entre Benzema y Cristiano Ronaldo. Tiene que jugar los dos. Ese es el sueño de cualquier aficionado del fútbol, de ver los dos jugando juntos. A Messi, de Cristiano. A Neymar, de delantero para quitar a Cristiano. Hombre, por lógica, a Messi, ¿no? Ese es donde sea, a ese hay que dejarle solo y hace todo. Yo a ninguno, pero vamos, no sé, a Messi. Yo a Luis Suárez. Yo a Neymar. A... a Bale, quizás. Sí, Bale. Lo quitaba la BBC entera. Yo al Piqué. Pues del... ¿Cómo? ¿De Sergio Ramos? No, del otro, al que le ha dicho que... ¿De Árbelo? A Iniesta. De Toni Kroos. Me llevaría a Neymar, que tenía que haber venido. Vale. Cristiano. Como voy.